Hello, hello mis chicas bellas, preciosas, que lo que, como están ustedes? Me estoy dando una manita de gato porque vamos para Best Buy Mi esposo tiene que devolver algo y mis hijas tienen que comprar algo, así que vamos para Best Buy A ver si hay cámaras nuevas, 1500, vaya yo la alcanzo No, no, no Mi hija se quiere comprar un Apple Watch, así que vamos a ver Donde está la manzanita Mira, no está mal esta impresora Canon de 180 a 99, no está nada mal Ah, la que yo tengo es parecida, pero no es Canon Es wireless, print, copy, escanea, packs, todo, necesitamos todo eso Pero la pobreza está viejita, ya tenemos como 4 o 5 años Oh my goodness, que chulería, que chulería Wow, es que en verdad que Apple es Apple Yo no estoy acostumbrada al mouse Mira el teclado, que chulo Cuánto cuesta la iMac? Vamos a ir con esta que es más pequeña, 21.5 pulgadas Mil, ah bueno, no está tan cara, fíjate Si la quiere 4K, 1299 De 8 gigas, 1 terabyte No está nada mal, fíjate Very good, very good, very good Oh, ya lo están atendiendo Esto es lo que yo quiero Oh my God Tremenda máquina de lavar Y secar Lo que más me gusta es esto Wow Bueno, pero aparte de eso, que eso no se usa mucho Esto es lo que me gusta, que sea así, front loader Así que se llama en inglés No sé cómo se diría en español Porque no me tendría que Como yo soy tan grande Mira Se me haría más fácil sacar la ropa Porque la que tengo Bueno, más para la lavadora Tengo, lo tiene acá arriba Y tengo que estar inclinándome a mi esposo Que tiene que sacar la ropa Así que esto así Bueno, la secadora la tengo así Para la lavadora me gustaría que fuese así Y esta Esta, señores Esta tremenda nevera Oh my goodness $3,499 Mira, tú puedes ver Cuando estás en el supermercado Lo que tiene adentro Increíble Miren para allá Es decir Ay, no sé si tengo Si hay leche Te conectas a, no sé Del teléfono Aquí Que tiene camaritas aquí adentro Y entonces Dices, sí Necesita leche Necesita huevo Queso Lo que sea Pero esta es como para una familia grande Porque imagínate Para mi esposa Y para mí como que No tendría sentido Pero está chulísima Oh my God Oh Dios Para los vinos Wow Mira, mira Así se ve Tiene Pandora Así que puede poner música Oh my God La tecnología Ay, me dejaron Me dejaron Mi hermanita está embarazada Va a tener una bebé Ay, Dios mío Estoy loca Por ir a comprar las cosas Voy a esperar para enero Que es cuando le van a hacer El baby shower Pero ya tengo vista Varias cosas Que le quiero comprar Ay, miren Qué belleza Oh my God Lástima que ya vive En Nueva York La tengo lejos Pero voy a ir cuando nazca la bebé No 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 He Miren que chévere está El Apple Watch Que estuvimos ayer comprando en ¿Dónde fue? Ah, en Best Buy Pueden leer todos los mensajes de texto Llamadas Wow, very nice ¿Qué size es ese? 38 Chicas, después de casi 20 horas Estoy exagerando Llegamos a casita Voy a despedir este vlog Nos vemos mañana en otro vlog más Bye